10 datos curiosos de Apple que seguramente no conocías. Quizás sabías que Steve Jobs era adoptado, pero seguro no conoces todos los secretos de la compañía. Apple se convirtió en una de las compañías más importantes del mundo y hoy día sus productos se encuentran en las manos de casi cualquier persona. Fue un largo camino para llegar a la cima y como en este tipo de historias, siempre hay datos curiosos que vale la pena conocer. Aquí te presentamos 10 que probablemente desconocías. 1. Apple comenzó con una calculadora. Para fundar Apple, Steve Jobs y Steve Wozniak vendieron algunas de sus pertenencias para conseguir algo de dinero. Jobs vendió su camioneta Volkswagen y Woz, su calculadora. Lo sorprendente dato fue que Wozniak consiguió más dinero con su ítem que Jobs con su automóvil, pues en ese entonces las computadoras eran poco comunes y una buena calculadora científica como la Eulet Packard HP, 65 de Woz pudo hacerlo o obtener 500 dólares UST. 2. La primera cámara digital. En 1994, cuando las cámaras de rollos eran la opción más popular, Apple incursionó en el mundo de la fotografía con la primera cámara digital con la Kitake 100. Aunque se trataba de un dispositivo revolucionario, tenía el inconveniente de que sólo podía almacenar 8 fotografías y no contaba con un Bufinder digital. 3. Steve Jobs era adoptado. En 1955, Joanne Schieble se embarazó de un inmigrante sirio llamado Abdul Fatah Handali. A pesar de que su relación era muy fuerte, la presión de sus padres los obligó a dar a su bebé en adopción. La madre de Steve dejó claro que quería que su hijo fuera adoptado por una pareja bien educada, pero terminó en manos de Paul Jobs y Clara Jobs, los cuales abandonaron sus estudios a temprana era. Steve Jobs creció y nunca conoció a sus padres biológicos, pero se comunicó con ellos por mail poco tiempo antes de morir. 4. Steve Wozniak aún es empleado de Paul. Una vez que a Paul se convirtió en una gran empresa, Wozno se sintió muy cómodo trabajando ahí y después de sobrevivir a un accidente aéreo en 1981, dejó de ir a trabajar con regularidad, hasta que en 1987, abandonó su empleo de tiempo completo. 5. Actualmente se encuentra en la nómina de la compañía y recibe 120.000 dólares US$ al año, además de una importante cantidad proveniente de sus acciones. 5. Fueron tres y no dos los que fundaron la compañía. Cuando escuchamos el nombre de Steve Jobs y Steve Wozniak, rápidamente los relacionamos con a Paul, pero, ¿qué piensas al escuchar el nombre de Ronald Weine? Probablemente piensas que se trata del hermano perdido de Bruce Weine, Batman, pero en realidad es un amigo de Jobs. Ambos trabajaron en Atari y posteriormente iniciaron la empresa con la ayuda de Woz. Weine ayudó a desarrollar la primera computadora de la compañía, escribió el manual y diseñó el primer logo de Apple, pero en un momento desconfió del proyecto y prefirió vender sus acciones, las cuales compraron Jobs y Wozniak por 800 dólares US$. Esta fue una muy mala decisión, pues actualmente esas acciones tendrían un valor aproximado de 40.000 dólares MDR. Hoy, Weine vende estampillas y monedas en un parque de casas rodantes en Nevada y nunca tuvo un producto de Apple en sus manos hasta que alguien le regaló un iPad en 2011. 6. Jobs odiaba el nombre Macintosh. Una vez que Josh se interesó en el proyecto Macintosh de Jeff Raskin, el cual nombró por su tipo de manzana favorita. Steve estuvo de acuerdo con el nombre, pues solo se trataba de proyecto interno con un nombre provisional. Una vez que Raskin dejó la oficina, Josh intentó cambiar el nombre a Bikiple, pero los ejecutivos encargados de Apple no se lo permitieron. 7. Apple gana más de 5.000 dólares US$ por segundo. No es una novedad que esta importante compañía gane muchísimo dinero, pero para tener una idea del capital que genera Apple, en 2013, la empresa tuvo ingresos por 171.000 dólares MDR. Con un poco de matemáticas sabremos que, en promedio, la compañía genera 5.400 dólares US$ cada segundo. 8. La mayoría de los smartphones tienen Gorilla Glass gracias al iPhone. Como bien sabemos, Gorilla Glass es muy resistente a los rayones y sobrevive a algunas caídas, pero su fórmula pasó 40 años en un cajón y sin la ayuda de Jobs, probablemente jamás hubiera salido a la luz. En aquel entonces, Steve no estaba satisfecho con la pantalla de plástico con la que se iba a lanzar el primer iPhone y en su búsqueda por una alternativa, hizo un enorme pedido de pantallas con Gorilla Glass y gracias a esto, Corning Incorporated pudo comenzar la producción en serie y se convirtió en una de las empresas más importantes en su campo. Si miras tu smartphone, es muy probable que cuente con Gorilla Glass. 9. El logo de la compañía. La manzana que todos conocemos ha evolucionado con la compañía. Algunos dirán que recuerdan la manzana con los colores del arco iris, pero Ronald Dwyane se inspiró en el físico inglés Isaac Newton, el cual, a su vez, se inspiró en la manzana que golpeó su cabeza cuando se encontraba debajo de un árbol pensando en varias teorías relacionadas con la gravedad. Poco tiempo después de la salida de la compañía del desafortunado Dwyane, Apple desechó esa versión del logo, pero en honor al físico inglés lanzó en 1987 una agenda electrónica llamada Newton. 10. 9. 41. Nunca te has preguntado por qué en las fotos de producto del iPhone siempre se ve en pantalla que son las 9.41 de la mañana. Resulta que esa fue la hora exacta en la que el entonces director general anunció el primer iPhone. Cuando Josh dijo, hoy Apple reinventará el teléfono, detrás de él apareció el smartphone con la hora exacta, 9.41, y justo después de terminar la frase, el reloj cambió a las 9.42. 2. 3. 7.